¡Aviones de respuesta! ¡Están ciegos! ¡Aquí te ha liado de ayuda en camino! ¡Así se hace! ¡Buen trabajo equipo! ¡Fa ismini! ¡Se aproxima ataque de Napalm! ¡Ataque de Napalm aliado en camino! Recuerden esta victoria, hemos demostrado nuestro poder. Viene un avión espía enemigo. Avión espía aliado en camino. Viene un avión espía aliado en camino. Visión cumplida. Bien hecho. Viene un avión espía. Viene un avión espía aliado en camino. Viene un avión espía, no hayan espía. Viene un avión espía, no hayan espía. ¡Viene un avión espía enemigo! ¡Así se hace! ¡Buen trabajo equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Con cada victoria infundimos miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo camaradas! ¡Hemos vencido! ¡Viene un avión espía enemigo! ¡Han hecho un buen trabajo! ¡Viene un avión espía en el aire! ¡Suscríbete al canal! en camino. Han hecho un buen trabajo. El tiempo se acaba. Vamos en cabeza. La misión ha sido un éxito. Bien hecho. Gracias por ver el video.